Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el Gran Premio de Alemania 2015. Bueno, como ustedes saben, Bernie Eccleston, el presidente de la Fórmula 1, ha nombrado a Hockenheim, al circuito de Hockenheim, como el circuito anfitrión del Gran Premio de Alemania de este año, o sea de 2015, y solamente dice que resta saber el número de años por el cual está firmado el contrato y además se descartó a Nürburgring como circuito anfitrión, así que Hockenheim será el circuito anfitrión de este Gran Premio de Alemania 2015 y como sabemos, según lo que dice este dicho de Eccleston, va a ser en Hockenheim, estamos justo a la mitad del proceso con ellos, no puede ser Nürburgring porque no hay nadie allí. Tenemos un contrato listo, solo falta resolver el número de años por el que será. Si estaba alternado con Nürburgring, así que... se estaba alternando con Nürburgring, así que vamos a quitar eso. Ese fue el dicho que dijo el mandamás de la máxima categoría de 84 años, así que espero que el Gran Premio de Alemania sea muy emocionante. Bueno, eso ha sido todo, ya no tengo nada más que decir, soy TF Coyote F1, chao, cambie fuera.